¿Qué tal chicos? ¿Todo bien? Pues me alegro, es lo importante que estemos todos bien. Hoy una review super interesante de estos Awei T19, estos auriculares que cumplen en todo pero además traen un par de sorpresas para lo que somos gamer que creo que os van a encantar. Después de la intro lo vemos. Para comenzar, estos auriculares vienen presentados en una caja que está bastante bien. La verdad que su construcción y su presentación es bastante buena en comparación con otras de estos precios ya que rondan los 29 euros estos auriculares, ya sabéis el precio y la verdad que está bastante bien. Y además por lo que es la caja, por todos sus sitios, nos pone entre todos los lados, nos indica todas sus características que en continuación os voy contando mientras que veis los auriculares todas sus características, por decirlo así, más importantes. Tienen Bluetooth 5.0, luego tienen una capacidad de batería, cada uno de los auriculares tienen 50 mAh. Su base de carga, el estuche tiene hasta 2.500 mAh, que es una pasada la verdad. Luego os contaré por qué tiene tanta batería. Se tardan en cargar los auriculares como una hora, pero pueden durar hasta casi 6 horas de reproducción, 5-6 horas, la verdad que a mí me han durado muchísimo. También son binaurales, o sea que se pueden conectar por separado los auriculares, luego os comentaré un poquito más sobre eso. No tienen conexión multipunto, que esto quiere decir que no puedes tenerlo conectado a la vez en varios dispositivos, sino que si está en un sitio sincronizado los cascos, pues funcionan con ese. Y si quieres utilizarlos en otro, pues los tienes que desconectar y conectar enlazar en el siguiente aparato. Y en la caja lo que nos va a traer son un cable de carga USB tipo A normal a micro USB para cargarlos. Vamos a tener también varios tapones de distintos tamaños. También muy interesante porque vienen tres tamaños distintos, además del que viene instalado. O sea que tenemos cuatro tamaños distintos para poderlos cambiar y ver cuál se ajusta mejor. Ya que son unos auriculares in-ear, pues es interesante la verdad que tenga distintos tamaños porque a veces hay gente que les hace daño, uno más grande, uno más pequeño, a otros se les caen. Así que es bueno que podamos optar entre cuatro tipos distintos de tamaño. Al sacarlos de la caja nos encontramos unos auriculares de una calidad bastante buena, no decepciona, no es ni muy buenos ni muy malos, pero sí que es cierto que para mí, para mi forma de verlo, por 29 euros que ronda el precio, creo que es una calidad más que aceptable, por encima de la media, ya que sí que he tenido otros auriculares de estos precios y sí que al sacarlos he dicho, madre mía, esto no sé yo lo que, este material no me gusta nada. Sin embargo estos tienen muy buena calidad, llevo más de un mes usándolos y mirad, ni se me han arañado la parte de brillo que tienen aquí arriba, ni se me han arañado, ni se me han marcado, cosa que yo esperaba que la verdad que se arañaran más o se quedaran un poquito más feos. Una de las cosas que llaman la atención es que cuando los abrimos, los auriculares se iluminan, como podéis ver, porque ya están ahí para conectarse, es un color así como azul turquesa, la verdad que es bastante bonito, es bastante discreto porque luego ya como podéis ver se apagan, una vez que los he estado usando, se apagan, no gasta batería, así que simplemente se iluminan cuando se van a sincronizar, cuando están sincronizando, según cambia el color, o se están conectando cuando los hemos sacado de la caja o también cuando se pueden acargar, ¿vale? Eso también lo hacen, empiezan a parpadear para saber que están cargando. Ahora bien, ¿cuál es su comodidad? Pues la verdad es que son súper cómodos. Quería enseñaros sobre todo la modilla que traen puesta, que es esta, mirad. Es, como podéis ver, muy curiosa porque es como plana, como si fuera un cilindro y es mucho más cómoda de lo habitual, ya que no es la típica almohadilla in-ear, que es así como más redonda, como que te aprieta más y a ser de esta manera, creo que a la gente que le suelen hacer daño esos tipos de cascos, pues no le van a hacer daño. A mí, de hecho, no me hacen ningún tipo de daño y además no se caen. O sea, son unos cascos que te los pones y como podéis ver, no se caen ni para atrás. Me estoy maldiendo un poco. ¡Ay! Y la verdad que no se caen ni nada, puedes salir con ellos a correr y todo eso. Además, aguantan las salpicaduras, que esto lo importante es... Juego que Mario tengo. Lo importante es que, pues si sudas y tal, con ese sudor no va a pasar nada. No se van a romper ya que aguantan las salpicaduras. Lo que es la propia construcción del auricular, yo creo que es bastante buena, está bien. Podría ser mejor, evidentemente, pero de verdad, por el precio que tienen, creo que está muy bien. Y algo muy interesante para mí es que la parte de arriba de los cascos, a ver si lo veis, es cóncava, ¿vale? Va como hacia adentro. ¿Veis ahí el reflejo? Va como un poquito hacia adentro. Por lo cual, cuando ponemos el dedo aquí, lo notamos, notamos los bordes que van hacia abajo y esto hace que cuando usamos los controles táctiles que vienen a los dos lados, ¿vale? Tenemos controles táctiles en los dos auriculares. Cuando usamos los controles es muy fácil, se hace muy bien, se hace de forma muy cómoda, muy efectiva, no toca sin querer. Es bueno porque al estar metido para adentro, pues al final se protege un poquito lo que es el táctil para no tocarlo de forma accidental y a la vez notas bien que estás tocando donde debes, ¿vale? No estás como otros cascos que tiene una parte táctil y otra no, y a veces tocas y a veces no. Al tener esa forma cóncava que notas los bordes que te están un poco llevando hacia la zona donde hay que tocar para que funcionen. Algunos detalles interesantes después de un mes de uso. Lo primero, una cosa que me gusta mucho es que nada más sacarlos, se conectan ahora mismo, están sonando, ¿vale? Así que, bueno, se han conectado al móvil y está sonando la música. Así que no tenemos que encenderlos ni nada, es sacarlos y una vez que los sacamos se van a enlazar directamente, bueno, enlazar no, se van a conectar al dispositivo que tengamos enlazado anteriormente. Y lo hacen muy bien. No he tenido en todo el mes, bueno, más de un mes que llevo con ellos, ya ni me acuerdo porque yo creo que va para dos meses, pero bueno. No he tenido ningún tipo de desconexión, ni de que no conectan, ni de que se conecta uno y el otro no. Ese tipo de cosas que a veces te pasan con otros cascos y son un poco rollo, la verdad es que están súper afinados y funcionan súper bien. Otra cosa interesante, como os decía, se pueden usar por separado y sincronizarlos por separado, llevan cada uno su propio micrófono, por lo cual podemos contestar una llamada usando solamente uno y uno en cada dispositivo, así que podemos usarlos de manos libres, uno solo. Así que para contestar llamadas, hacer videollamadas, etc., podemos usarlo perfectamente. Y ahora volviendo un poquito a lo que son los controles táctiles, he de decir que puedes hacer lo típico de pasar canción, pausar una canción, coger una llamada, descolgar una llamada, todo eso que es lo típico, pero tienen un par de cosas que son súper interesantes, que no todos traen, que es que puedes subir y bajar la música, ¿vale? Con el derecho, si lo dejas pulsado, subes la música y si dejas pulsado el izquierdo, baja la música, que muchos esto no lo traen, los propios de Apple. Y por otro lado, traer una cosa, también, bueno, aparte de que si pulsas tres veces, puedes llamar a tu asistente en ese momento, si tienes Google o, en mi caso, que tengo Antonia, ya sabéis, para que no se active por ahí, y de Apple, y también funciona perfectamente, pero tienes otros tres toques en el derecho, ¿vale? ¿Para qué? Para poner el modo gamer, ¿vale? ¿Qué es esto del modo gamer? Así me quedé yo también cuando llegaron y vi que tenían modo gamer y dije, ole tú, ¿qué es esto del modo gamer? Bueno, pues cuando tocamos tres veces en el auricular, oímos una voz que dice Game Mode. Game Mode. Music Mode. ¿Qué significa esto? Pues lo que significa es que se activa un modo de baja latencia para que los juegos, cuando estemos jugando, no notemos esa latencia que pueda haber entre el sonido y la imagen, ¿vale? Que va descoordinado, vemos primero la imagen y luego llega el sonido y da esa mala sensación, y además en videojuegos puede ser incluso tan importante como para poder ganar o no ganar una partida. Yo he jugado muchísimo con los móviles, he sido un jugador hardcore, hubo un tiempo que echaba muchas horas y realmente sé lo importante que es esto y realmente van muy bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! The hard life bridges are all shut down, Spartan. We need another way off the altar. There's a portal not far from you. I'm setting a waypoint now. Y por otro lado, trae una cosa que es, yo creo que es súper llamativa, que habéis podido ver todos, que es la pantallita que trae aquí arriba, que cuando cerramos se activa. No sé si luego se va a ver que parpadea en el video. Yo, por ejemplo, lo veo parpadeando, pero realmente es una imagen fija con el porcentaje que tiene lo que es el estuche de carga. Y es que este estuche de carga no solamente sirve para cargar nuestros auriculares, sino que también sirve para cargar otras cosas, ya que lleva un puerto USB tipo A y podemos cargar nuestro móvil directamente con este estuche. Lleva 2.500 mAh, así que además de llevar nuestro estuche con nuestros auriculares, llevamos una powerbank. Para mí esto es una pasada, porque los que hemos jugado mucho con móviles sabemos lo que pasa con los móviles, que es que fundimos la batería jugando. Así que llevamos nuestros hasgos, que van perfectos para jugar, y además llevamos nuestra base de carga, que en el momento que el móvil empieza ya a quedar sin batería, lo conectamos y tenemos para otro rato. Tenemos otros 2.500 mAh para seguir cargando nuestro móvil y poder sobrevivir. Luego por otro lado me estáis preguntando, vale, pero vale, van muy bien, se conectan muy bien, muy cómodos tal, pero ¿cuál es su calidad de sonido? Pues la calidad de sonido también es sorprendente, suenan muy bien, no es que sean una locura, pero he de decir que para lo que cuestan, como digo, 29 euros, están por encima de la media. Tienen unos graves muy buenos, son contundentes, pero no te dejan como diciendo, madre mía, esto tiene graves de más, sino que suenan muy bien, suenan todas las frecuencias muy limpias, muy bien, los medios, los graves, los agudos, todo muy bien, van de 20 a 20.000 Hz, o sea que cogen todo el rango de frecuencias, se escuchan muy bien, no distorsionan nada y suenan muy altos. Así que en sonido me parece que cumplen sobradamente, para los que buscamos auriculares de estos precios en algún momento, cumple de sobra, no os van a defraudar, no vais a pensar que habéis comprado algo muy barato y que por eso están sonando mal, así que vais a disfrutarlos de verdad. Si os han gustado estos auriculares, dejadme un comentario en la descripción del vídeo y si utilizáis otro tipo de auriculares, comentádmelo también y así conozco vuestros gustos y algunas de vuestras selecciones que muchas veces son súper interesantes. Además, si queréis que hablemos un poquito más, me podéis seguir en Instagram o en Twitter y sin más, muchas gracias por estar ahí, por escucharme y un fuerte abrazo y hasta el siguiente vídeo. Hasta luego. ¡Gracias!